Buenas tardes, estoy aquí para hablarles de mi experiencia, de mi historia, de algo que a muchas personas nos pasa y que gracias a Unión Latina, tengo dos años en Unión Latina y me estoy muy contenta por estar aquí, he aprendido mucho, he aprendido mucho del nuevo trabajo en el que estoy, como niñera, como nanny. Tuve una experiencia, algo que cuando tú vas a negociar, te dicen lo que tienes que hacer y de antemano empezaron a darme más responsabilidades, no me gustó, me sentí molesta, me sentí impotente, me sentí enojada conmigo misma porque en ese momento no hablé, en ese momento lo hice, pero al otro día yo iba dispuesta a hablarlo, si no, no me iba a quedar, a pesar de que me iba a quedar sin trabajo, pero yo dije, tengo que hacerlo, eso nos enseña la organización a hablar, a no tener miedo y lo hice por mí, para mí, porque nos lo merecemos como trabajadoras, porque no tenemos que quedarnos calladas. Llegué por la mañana y les dije que quería hablar con ellos, con mis clientes y de cierta manera ellos accedieron, estaban disponibles porque estuvimos en una situación un poco difícil para ellos y para mí, porque ellos miraron que yo no estaba cómoda. Lo hablamos, lo renegociamos, incluso ellos me aumentaron hasta el sueldo para que yo me quedara y me dijeron, no, está bien, vamos a seguir igual porque mis deberes eran el bebé nada más y querían que yo lavara trastes, que hiciera más cosas como de persona de servicio. Si yo no soy una persona de servicio, tenemos que aclarar esto, somos niñeras, nanis, trabajadoras del hogar, no somos una persona de servicio como de otro país, no. Entonces, de cierta manera, sentí que lo hice bien, lo hice correcto y eso es lo que nosotros necesitamos como personas, hablar, que nuestra voz se escuche y gracias a que negocié, a que renegocié con ellos, aprendí a que hablar o decir no, sí funciona. Gracias, señora Latina, por el taller, por enseñarme, por decirnos que sí se puede, por decir tú puedes buscar un mejor trabajo, tú puedes hacerlo, que te valoren, que tu voz sea escuchada y gracias a eso, estoy bien y me siento muy bien con eso.